callejando es hora del buen humor hasta ahora el espectacular morgan él se carga el programa en los hombros cuando usted no está así que vale perdóneme pero es que no estoy preparado yo yo cuando he estado preparado yo sé que yo doy el todo por el todo cierto pero de que lo quieren de lo que usted quiera así sea de pollitos de bueno es un gran reto es muy difícil hacer reír a colombia y más cuando el amazonas se está quemando en llamas y el incendio pero tú eres el novio de colombia desde la china y como el novio de colombia tienes que hacer sonreír a tu patria como de qué tema te gustaría mira lo que tú consideres que haga reír a la gente y que sea ya de chirli en clases de geografía pero bueno así que le Elylin le preocupa sin fingers xindi xindi se gemacht y y que lo quieran de que lo pidieron de geografía lo pidieron entonces quien descubrió américa quien dijo yo no fui quien descubrió por dios que yo no voy a para los pelados y no pero que se está hoy es esta falta de todo que ignoran te llamaron a la mamá claro que fuera al colegio entonces señorita mamá de ching y mamá ching y mamá ching y mamá ching y es que le pregunté a su hija que quien había descubierto a américa me dice que ya no fue la mamá si la niña dijo que no fue ya no fue no vale caso profesora no estoy contando que yo no estoy que estoy en el baño cambiando el agua